Recuerdas el futuro Tienes que regresar conmigo ¿A dónde? Pues al futuro ¿Ya hemos regresado? Estamos en el futuro ¿De verdad estamos en el futuro? Sí, a 21 de octubre del 2015 Arnie, podemos ver nuestra bola Vaya, el futuro Tengo que comprobarlo, Doc Mira lo que le ha pasado a tu hijo Es un completo idiota No hables con nadie Eres un maldito gusano Mira allí No toques nada Necesito que me prestes tu aeropatín Procura no mirar nada Yo no inventé la máquina del tiempo para ganar en el juego No puedo perder Inventé la máquina del tiempo para viajar en el tiempo Doc, estoy de acuerdo contigo Pero qué de malo en ganar unos dólares a la vez La continuidad del tiempo se ha visto interrumpida Y ha creado un 1985 alternativo Se han producido algunos cambios El infierno Frank Estela No, esto sigue siendo Hill Valley Pero no creo que el infierno sea mucho peor Pero todos regresarán ¡Lárgole aquí! ¡Vamos! ¿Biz? Hola, hola ¿Hay alguien en casa? Mamá, no puedes ser tú Estás tan... cambiada Michael J. Fox Christopher Lloyd ¡Dios santo! Michael J. Fox Y adolescente, es verdad Y Michael J. Fox Mamá, ¿eres tú? Steven Spielberg presenta una película de Robert Zemeckis ¡Gracias por ver el video!